que lo que buen día, ok, hoy es el día de mi operación jueves 30 no, jueves 29 no, jueves 30 ok, jueves 29 se supone que iba a ser mañana, viernes pero el doctor me dijo que hoy por cosas que él no podía controlar entonces, bueno, nada, voy para el trabajo en la mañana trabajar normal hasta la tarde para ya irme a hacerme la cirugía estoy nerviosa porque ese es el camino para empezar a tener los dientes perfectos yo vengo ahí, hecha la comida exactamente ok, si te suena, ustedes siempre me dicen ay, tus dientes son medio, no sé qué no son para yo no puedo quejar pero hay cosas que no me gustan porque no está ni que perfecto y se me van a mover si no me los arreglo ahora ejemplo, abajo miren ese diente odio ese diente odio, miren aquí no están iguales todo hay que nivelarlo y son cositas son cositas que se va a ver el cambio cuando se va a ver el cambio entonces, nada acompáñenme en este día estoy aquí donde María aquel aquí con ella necesito apoyo moral de una amiga y nada, señores en el caballo no voy a ver nada pero no me gusta grabar mi trabajo o sea siempre me pregunta qué trabajas, qué haces, no sé qué pero básicamente cuando ustedes sepan, yo manejo redes de empresas, de tiendas y cosas así manejo redes manejo el Instagram manejo el Whatsapp que he pedido que sigo qué eso es lo que yo hago y aparte de verlo las más cositas pero yo no hay que josear muchos piensan que yo soy baja pero no señores queda la que yo quisiera pero no entonces nada el baño en este día vengan conmigo ya aquí voy en el taxi camino al trabajo bueno les mostraré lo que pueda de hoy, ok el taxi tiene un músico me encanta esto es que existe esta aplicación ok señores ya llegué ustedes saben la bulla no sé bien dónde es realmente yo imagino que aquí porque o sea donde yo me estoy arreglando los dientes no es aquí específicamente pero donde me van a hacer este procedimiento de las muelas de aquí entonces nada veo un sueño estoy un poco nerviosa obviamente porque este es un proceso bastante doloroso pero ustedes saben que a uno le ponen a este y cosas así o sea no creo que me duela de que full de una vez pero sí después pero nada con Dios vamos a ver supuestamente llegué sigan viendo ok señores ahora tengo un disclaimer porque no es aquí supuestamente entonces no sé de dónde diablo es porque el location me dice que es aquí y entonces el location me dice que es aquí justamente en un dentista no puede decir que aquí en otro lado y nada ahora ya no se casa con mi vida ya no a pie que estoy infelic maldita vaina ok ya me dijeron dónde era ya me requirí entonces vamos y por fin pude llegar al consultorio estamos aquí ahora waiting for the doctor yo no llego el doctor no ya todos saben ok ya estoy ready me arreglaron eso mira los muchachos me da vergüenza que me vean hablando pero bueno yo supongo una gente y no vamos a esperar al doctor a ver que pasa anestesia time ya aquí terminó todo gracias a Dios muy bien y miren al doctor al final ya aquí me voy a mi casa dándome cuenta de lo que yo acabo de hacer que hice no mentiras salí de eso mejor llegó lo que me salvó la vida que es mi medicina inyecciones etc les cuento que sufrí mucho dolor porque yo pedí las medicinas en delivery y nunca llegó a tiempo traté de comerme ese helado pero no funcionó y eso fue un pequeñito ruñón que salió mal pero miren mi cara please aquí trato de comerme el helado pero no hay forma o sea yo tengo que tuve que comprar un cubo de helado bueno no comprarlo porque ustedes saben que mi papá vende helado pero ya me entienden miren mi cara o sea miren mi cara entonces importante si te vas a hacer el procedimiento lavaste la cabeza que yo no me iba a lavar la cabeza después yo dije no voy a joder bueno me lavé la cabeza doy chilling ahí que más ok tengan sus medicinas a tiempo desde que salgan del médico cojan para la farmacia nada mi tarro de helado buenísimo el motor puré de papa maizomami bien bueno pero yo siempre todo lo enfrío porque ustedes saben no me voy a comer vaina caliente no puedes mirar hacia abajo copyright creo que ya ok no puedes mirar hacia abajo no puedes coger sol y no señores miren de verdad el que pueda salga de eso de una vez no di que hay dos adelante y dos después porque vamos a sufrir dos veces entonces ya yo salí de eso por lo menos miren como hoy me siento mucho mejor estoy hablando pila tengo que hallarme pero tengo que terminar en este blog no sé nada cualquier tipo de recomendación que me quieran dejar ahí están los comentarios maybe vea mañana a mis amigas y haga un blog sobre esto ya van a hacer tacos yo no puedo comer tacos pero yo voy a estar ahí ay virgen sufrimiento no sé nada tengo dos días sin bañarme pero me lavé yo me lavé pero ustedes entienden no tengo fuerza yo me voy a bañar ahorita voy a tratar de bañarme ahorita pero dije enjuágame la cara yo no sé que yo voy a hacer ay dios ayuda entonces nada otra vez gracias por participar el giveaway que tengo en instagram vayan a verlo por favor miren el instagram aquí mañana elijo a los ganadores que lo que ya puedo hablar tengo la cara la cara menos inflamada entiendo yo ya la puedo abrir un poquito pero bueno tengo esta peladita porque mi boca es muy pequeña y era un lío porque obviamente son una muera muy atrás y era un lío para el doctor y ustedes saben sufriesta las crisis pero eso me lo puedo abrir la boca y así entonces que les digo quieren saber cosas sobre la cirugía le preguntaron cuánto me costó costó 21 mil pesos hay que pagarlo de una vez entonces nada ahora es mi dinerito porque al final del día señora a veces uno dice hay un lugar muy costoso esto es muy caro no sé en tal sitio lo hace mejor más barato no mejor pero más barato entonces yo cometí ese error mucho tiempo con mis dientes de ir a lugares por la economía por tener miedo a un sitio que me cobró en pila y eso fue un error horrible porque yo tuviera mi diente perfecto hace mucho tiempo desde que yo llegué donde Franklin Castillo yo noté la diferencia lo juro por Dios o sea que no es promoción ni nada yo noté la diferencia de que yo llegué donde Franklin por el trato que me dieron las máquinas que usaban a mi me taparon unas modelitas con cosas que yo nunca había visto con una luz y me dejaron como que el diente perfecto como que no tengo un hoyo en otro lado si se notaba un poco no sé o sea todo me explican todo con delicadeza con amor como que mira para tal cosa me tratan hermoso y entonces como digo las máquinas las cosas vale demasiado la pena y yo el primer dinero que di con esa tensión que fue una limpieza y me taparon alguna muelita creo que fueron como 5 mil y yo lo di con tanto gusto yo lo di con todo el gusto del mundo porque me hicieron un buen trabajo y porque yo sentí que no me estaban haciendo un disparate entonces nada Franklin me 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 refirió a este doctor al médico Beltré Néstor Beltré muy duro para lo de la para sacar me las muelas porque ya Franklin no hacía este tipo de cirugía así y nada muy bueno el doctor Beltré muchas gracias por su trato hacia mí yo les voy a dejar aquí las informaciones de él me trató muy bien también hizo lo que pudo porque mi boca como les dije muy pequeña y un lío entonces nada les voy a ir obviamente demostrando todo el proceso en una semana creo que voy a sacarme los puntos pero el lunes tan íntimo y después volví a trabajar y nada los quiero mucho gracias por apoyarme gracias por todos esos mensajes tan lindos que me han puesto en Instagram que esas son una de las cosas que me hace sentir tan querida y me hace hacer estos vlogs con tanto amor de corazón les deseo lo mejor y nada los quiero de verdad fila fila